Fue una semana increíble para mí, jugué increíble, digamos, y estoy muy feliz. Llegas muy discreta, entras por quali, 174, pero mira, sorpresa. Sí, fue uno afuera para entrar en main road, pero no entré, así que tuve que jugar quali, pero estoy muy feliz. Este partido tuvo, digamos, dos, fueron dos partidos, el primer set lo ganas fácilmente, el primer game del segundo, la lluvia, entran en el segundo, arrancan muy bien, pero ¿qué pasó luego? Laura empieza a remontar. Bueno, ella ha empezado a jugar muy bien, yo fui un poco cansada y ella jugué increíble, 5-2 y no tenía nada que perder, así que fue duro para mí. Tu primer torneo de 100 mil dólares, ¿qué sientes? Bueno, estoy muy feliz porque ahora tengo dos entrenadores y me ayudaron mucho y por eso quiero agradecerlo también.